Bien, tranquilo, siempre que juego me siento tranquilo, me siento seguro y bueno, creo que se vio en la cancha. Obviamente mucha emoción de poder volver a jugar, obviamente jugar finales es algo muy bonito y muy emotivo. La verdad estoy muy tranquilo y muy contento, triste porque Chuy no pueda jugar, pero bueno, el árbitro siempre se va a equivocar y no pasa nada. Sí, claro, difícil, difícil porque ellos querían terminar la serie aquí mismo, pero bueno, no pudieron hacerlo y creo que es un buen resultado a pesar de que no pudimos anotar el gol. Obviamente queríamos ganar, pero bueno, nos vamos tranquilos. Obviamente por el gol de visitante, metiendo un gol allá, ellos están obligados a meter dos, entonces sabemos que va a ser una presión para ellos, pero sabemos que de todas modas va a ser un partido difícil.